Romantic Star in the world Yo sé cuánto sufriste Y sé cuánto lloraste Y cuando te caíse yo Te ayudé a levantarme Ahora que él se hace el pueblo Solo quiere dejarme Pero yo solo vine aquí Para preguntarte Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Ay, morena, limpia, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler A mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer La gente en el barrio Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Ay, dime, 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 dime si te vas con él Ay, morena, limpia, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena, linda, por favor, dígame qué hacer Psycho, psycho, romantic style in the world DJ Josh Ay, hombre, dicador New Year's Arrangeas Romantic Flow